El Centro Michoacano de Salud Mental, ubicado en el fraccionamiento Arandeni, al norte de Morelia, será el nuevo hogar de más de 200 niños del albergue La Gran Familia de Zamora. Durante la mañana de este viernes fueron desalojados los pacientes que ahí se encontraban y dio inicio a la adecuación de las instalaciones para recibir durante el fin de semana a los niños rescatados. Las más de 50 consultas que se realizaban diariamente en el Centro Michoacano de Salud Mental, lugar donde serán trasladados los niños de La Gran Familia, se llevarán a cabo a partir del próximo martes en la casa marcada con el número 131 de la calle Francisco Santiago Xicotencat de la colonia Chapultepec Norte. Con una participación de más de 305 atletas provenientes de 17 estados de la república, se lleva a cabo en Michoacán el Campeonato Nacional de Carrera de Patines sobre Ruedas 2014, que se realizará del 24 al 27 de julio en las instalaciones de la Secufit en la ciudad de Morelia. Un total de 250 mil pesos fueron donados este viernes por el Ayuntamiento de Morelia a la Cruz Roja para la compra del equipamiento de última generación para las áreas de urgencias y choque de la delegación local. El recurso fue entregado por el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. La diversidad de eventos que se han realizado durante los últimos meses para promocionar a Michoacán, aunado a los resultados de los operativos de seguridad, han cambiado potencialmente la imagen del estado y, en consecuencia, ha incrementado la ofrencia turística, informó Roberto Monroy García, secretario de Turismo en la entidad. Cómo reaccionar en caso de sismo, incendio, inundación y asfixia por alimentos son algunas de las técnicas que impartirá el Departamento de Bomberos de Protección Civil Estatal a un promedio de 100 menores que participan en la quinta edición del curso de verano, que se realizará los martes y jueves de las próximas cuatro semanas.